La Asociación de Usuarios del Río Bugalagrande Azorribú continuará con las actividades que realiza con la comunidad aledaña al río para garantizar la preservación y prevención del mismo como lo ha venido haciendo por años. El proyecto de explotación minera en el río Bugalagrande por parte de una empresa canadiense ponía en riesgo el suministro del agua potable así como los recursos hídricos de este afluente en los municipios de Andalucía, Bugalagrande y el área que lo circunda. Luego de muchas luchas y audiencias lideradas por la comunidad y apoyadas por entidades ambientales en contra de este proyecto por fin se anunció que no fue aprobado. Bernardo Daza, quien ha liderado la defensa del río por más de 10 años, expresó su emoción y gratitud. Llevamos 10 años, en 10 años el canal ha sido prácticamente el acompañante, hemos hecho sobrevuelos. Yo quisiera proponerle al canal hacer un resumen de estos 10 años, los sobrevuelos que hicimos alguna vez en el helicóptero que conseguimos a través de la policía antinarcóticos y hacer como un resumen para recordarle a la gente porque nosotros casi todas las personas olvidamos y es muy importante refrescar todos esos antecedentes para seguir, para saber que sí se puede, que en 10 años se ha logrado mucho. La Procuraduría, los alcaldes de esos municipios, los concejales y las comunidades dijeron no a este proyecto y desde la CBC nos otorgará la licencia ambiental, pero el trabajo, según Bernardo Daza, apenas comienza. Yo creo que 10 años que llevamos en esta lucha es apenas un pasito, es un esfuerzo muy pequeño porque el río ha estado descuidado en los últimos 100 años. El río, o hacemos algo ya o no tenemos río. Yo pediría, Bugalagrande ha sido claro en el tema del uso del suelo con respecto al río Bugalagrande, ¿cierto? En el EOT está restringido cualquier intervención en la cuenca del río y en el cauce. Yo le pediría al municipio de Andalucía que en el consejo tramitáramos cuanto antes las restricciones al uso del suelo para intervenciones en la cuenca y en el cauce del río. Ganada esta batalla, quedan pendientes otras en beneficio del río y su riqueza hídrica y minera, la obra en la que Bernardo Daza invita a toda la comunidad a participar desde la veduría activa. Yo diría que la ventaja de hacer esa inversión enorme y valiosa que es producir agua, ¿cierto? Y reforestar el río, nos vamos a, yo no creo que me alcance esta vida, pero yo creo que en la otra vida sí podemos ver el resultado de que vale más un litro de agua, que hemos dicho aquí en alguna entrevista, un litro de agua va a valer más que un kilo de oro. Bernardo Daza, un visionario defensor del río Bugalagrande, solo espera que todos se unan para cuidar esta fuente del líquido vital que surte al centro y norte del valle para que no se levanten nuevas amenazas en su contra.